La anunciada reapertura del Parque Minero de Río Tinto, prevista para el próximo 27 de junio, vendrá acompañada de un eslogan para reforzar la percepción colectiva de la cuenca minera como destino ideal para pasar una jornada diferente en un territorio cuyo principal emblema es el Río Tinto y todas las singularidades que le convierten en un enclave único en el mundo. El verano del Tinto coloca el río como epicentro del atractivo de un territorio que conjuga un entorno natural irrepetible y la huella de 5.000 años de actividad minera presente en innumerables elementos paisajísticos y patrimoniales que conforman una de las señas de identidad de la comarca. Así lo explica el director general de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla. Bueno, yo creo que hoy es un día para dar una buena noticia, por eso estamos aquí. Y ya todos sabéis que la actividad turística en lo que se refiere al parque minero la reanudamos el día 27, pero yo creo que con el palo tan gordo que nos hemos llevado todos pues era el momento de hacer alguna cosa diferente, de hacer alguna cosa en la línea de algo que al menos desde que yo estoy por esta comarca siempre ha estado ahí latente, es una reivindicación de todo el mundo que estemos juntos, que hagamos cosas todos en común, que tengamos iniciativas que todos podamos compartir. Y entonces nos parecía que esta era una oportunidad extraordinaria para dar un primer paso en este sentido. Nosotros no queremos ser protagonistas de esto, de hecho estamos aquí como podíamos haber estado en cualquier sala de ayuntamiento o en cualquiera de los restaurantes que nos acompañan, pero bueno, al final lo hemos hecho aquí, pero mi protagonismo no es más que el del anfitrión y daros la bienvenida y explicaros un poco cómo ha surgido todo esto. Cuando vimos que era la ocasión de que cuando llegara la vuelta y empezáramos todos a abrir, no solo nosotros, también los restaurantes, los bares, la hostelería, otros negocios, pues vimos que era el momento de buscar un eslogan que por lo menos en un primer paso, en lo que se refiere al verano, pues nos sirviera para arrancar llamando la atención. Y esa es la historia de cómo surgió esta iniciativa. Lo primero que hicimos fue hablar con los hosteleros representados por Vareca, en este caso con Toni, se lo planteamos, después se lo planteamos también a la FOE, también se lo planteamos al Ayuntamiento de Minas de Río Tinto en primer lugar, y todo el mundo compartía que era bueno hacer esto y que era bueno hacerlo en este momento. Entonces, a partir de ahí, pues seguimos hablando con más personas y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena oportunidad para dar este primer paso. Como digo, yo pretendo, me gustaría, y creo que todos compartimos esto, que sea solo el primer paso de más cosas, buenas tardes, de más cosas que podamos hacer juntos. La verdad que si salimos juntos de esto saldremos más fuertes, pero ya que empezamos, ¿por qué nos vamos a limitar a que esto sea una cosa temporal y como consecuencia de algo que nos ha pasado? No, sino que ya puede ser el inicio de algo que todos podamos compartir y que vayamos alimentando esta iniciativa con otras posteriores, que será el otoño y el invierno, con la creación de un eslogan compartido ya permanente de todo lo que es la cuenca minera como atractivo turístico. Entonces, bueno, sin más voy a presentaros los materiales que hasta ahora hemos ido consensuando y que ya algunos conocéis. Y lo primero que quiero decir es que esta fotografía tan maravillosa la realizó Antonio Romero, que nos acompaña hoy aquí, y que luego me gustaría que nos explicara cómo hizo esta fotografía. Adelante. Bueno, el eslogan, el verano del tinto, hemos jugado un poco con el tinto de verano, nos parecía que era un juego inteligente, convertir eso, que es algo que todo el mundo conoce, que es muy popular, y que tiene hasta una cancioncilla, el tinto de verano, es algo que le puede sonar mucho a la gente y que puede funcionar. Ahí tenéis también el hashtag, que me gustaría que todos lo hiciéramos nuestro y que empezáramos a compartirlo y a alimentarlo. Bueno, nosotros ya hemos empezado a... Esta es una página de Facebook, ¿no?, de Saúl, donde ya hemos metido los primeros materiales y lo que os proponemos es que cada uno de vosotros, y también tanto en las páginas oficiales de los ayuntamientos como de los restaurantes, que cada uno vaya introduciendo lo que le parezca conveniente. Todo aquello que pueda ser de interés para atraer a la gente y para que todo el que visite el parque minero o cualquier otra cosa conozca también, accediendo a los materiales de redes sociales, pues conozca qué otra cosa puede hacer en un momento determinado, en un día determinado, que resulta que ese día en Zalamea hay una cosa y este es el sitio donde todos podemos compartirlo. Los restaurantes, pues platos que saquéis, vídeos vuestros, ¿no? Esto es una cosa, ya os digo, que es de todos, ¿no? Y así tenemos que sentirlo, ¿no?, seguro. Bueno, hemos hecho también unos folletos, en principio la tirada va a ser de 20.000 unidades y lo vamos a repartir en la costa y es la primera vez que yo os recuerde, los que lleváis aquí mucho más tiempo que yo, me desmentís si no es así, en que se hace un folleto conjunto de la oferta turística principal y de la gastronómica unida, ¿no? Bueno, hay cinco restaurantes que son el inicio, el germen de todo esto, pero esto no es una cosa que esté cerrado, sino que todo el que quiera ir incorporándose a este proyecto lo puede hacer, pero con algo hay que empezar y esto es lo que vamos a mover inicialmente, vamos a hacer un reparto en la costa, en la sierra, también en Sevilla, en hoteles, nos van a ayudar los señores de FOE con todos sus asociados, ¿no, Juan Francisco? Bueno, y también os sugiero, la fotografía de la derecha es que el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto ya se ha sumado con una primera iniciativa y va a colocar esa valla que veis a la derecha a la entrada del municipio. Yo os sugiero al resto de ayuntamientos que hagáis algo parecido, yo creo que si se entre por donde se entre, en la Cuenca Mirena, todos reciben el mismo mensaje del Verano del Tinto, pues estaremos aportando mucho más. Bueno, ahí veis las entidades con las que hemos contado en principio, cuando empezamos a hablar de todo esto, lógicamente estáis aquí, el resto de los ayuntamientos, no podíamos llenar eso de lobos, pero vais a participar en las imágenes que vais a ver ahora y en otras cosas que iremos haciendo, no es más que el principio, pero claro, si llenábamos eso de lobos, al final no era una cosa razonable. ¿Seguimos? Sí. Bueno, y vamos a ver ahora el vídeo, que también os lo podéis descargar cada uno en vuestras páginas y empezar a moverlo. Y el vídeo, bueno, tengo que agradecerle, igual que la fotografía, se la tengo que agradecer, se la tenemos todos que agradecer a Antonio Romero, pues el vídeo hay que agradecérselo a Alexis, que se lo ha currado desinteresadamente. Y bueno, yo creo que solo es el principio. La idea que Alexis me ha propuesto es que seamos capaces de hacer cuatro, cinco o seis durante todo el verano, ir metiendo vídeos para que se vean cada vez más cosas, pero ya os digo, hoy es cuando vestimos esto, cuando lo lanzamos y había que empezar con un material que es el que vais a ver. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 La oferta turística de la zona del Parque Minero de Río Tinto se ha consolidado como el primer destino de turismo industrial de España por un número de visitantes con crecimientos constantes que lo situaron en 97.000 personas en 2019. Fundación Río Tinto ha priorizado la vuelta a la actividad del parque con todas las garantías sanitarias que lo sitúan como un destino seguro. Por otra parte, el emblemático ferrocarril turístico minero, una de las mejores opciones para recorrer el Tinto, regresa con importantes mejoras en sus equipamientos, tanto en las estaciones como en los aparcamientos de turismo y de autobuses. Del mismo modo, los establecimientos hosteleros se han preparado para acompañar su atractiva oferta gastronómica con el estricto cumplimiento de las medidas higiénicas que aportan seguridad a sus clientes y han diseñado nuevos platos y precios especiales, incluyendo algunos del menú El Verano del Tinto, que será diferente en cada uno de los restaurantes que participan en la iniciativa. Bueno, pues nada, lo primero es dar las gracias a Luis por contar con nosotros para formar parte de esta iniciativa. En el momento que me lo propuso, lo vi como una gran iniciativa aquí en la comarca porque sí es verdad que ahora mismo necesitamos reactivar todo esto del turismo. Tenemos una buena oportunidad porque este año, con esto del COVID y de la gente de huir de masificaciones y demás, el turismo interior parece que es una de las apuestas más fuertes que hay y nosotros tenemos un producto en turismo interior único, no hay ninguna otra comarca que pueda aportar un entorno como el nuestro y lo que nos tenemos que hacer ahora es apostar por él y mover todo este lema, que se vayan sumando cada vez más entidades, empresas y demás, que este producto lo podamos ampliar y no solo sea una visita turística lo que ya tenemos, sino que cada vez hayan más actividades turísticas que podemos ofertar e incluso mucho más en restauración, en hostelería, en alojamiento y demás, que es el fin último que buscamos con esta campaña, es que cada vez el turista pase más tiempo en nuestra comarca y por tanto nos dejen más recursos económicos y que nuestra comarca vaya con más empuje. Y bueno, dar las gracias a todos, a los ayuntamientos también, que se han sumado a esta iniciativa y pedir desde aquí eso, que se mueva lo máximo posible, que todo el que pueda compartirlo en redes, en páginas web, en todo, hagamos empuje para que tengamos muchos visitantes este verano. El Verano del Tinto es una oportunidad para acercarse a un territorio que asombra a quienes lo visitan y presenta un claro ejemplo de diversificación de la oferta turística andaluza, aunando en un mismo entorno el turismo industrial, de naturaleza, arqueológico, cultural e histórico, a los que desde hace unos años se une un impaciente turismo científico, atraído por las investigaciones y pruebas que prestigiosos organismos como la NASA, Agencia Espacial Europea o el CSI, realizan en torno a las características microbiológicas y geológicas del río y su entorno, que confirman analogías con el planeta Marte. La fotografía que le gusta de esta campaña de promoción turística es obra del fotógrafo nervense afincado en Río Tinto, Antonio Romero. La idea de esta fotografía surgió un día que iba con mi hijo andando por el río y llegamos a un lugar donde la arena era tan fina, tan fina, que ya a muchas playas les gustaría tener esa arena. Y fue a ver esa arena y se me vino la idea rápido lo de la sombrilla, no con este fin por supuesto, sino la idea era hacer una fotografía porque yo soy un aficionado a la fotografía y bueno, esa idea quedó ahí en la cabeza y seguí pensando en lo de la sombrilla y me acordé de esta fotografía que la tenía hecha de hacía más tiempo y bueno, pues vi que tenía la posibilidad porque la orilla de esta parte, aunque no sea cerca nuestra, la orilla es como una playa, es arena, arena y la idea mía no era hacer esta fotografía como la estáis tomando ustedes, sino hacer esta fotografía como si el río Tinto, la orilla del río Tinto fuera una playa. Y bueno, pues así fue como esta fotografía está hecha entre Herbert Rocay y La Palma, en una zona intermedia y no sé qué más decir, me alegro mucho de que os haya gustado para este fin. Yo la hice simplemente con la intención de ponerla en las redes sociales, otro objetivo y me alegro mucho de que sirva para esto, como ayuda para vosotros. En torno al eslogan, el verano del Tinto se aglutinan entidades públicas y privadas como son los ayuntamientos de minas de Río Tinto y Nerva, Fundación Río Tinto y su parque minero, los empresarios de la comarca a través de la Federación Nubense de Empresarios y especialmente los hosteleros a través de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías y el Patronato Provincial de Turismo de Huelva.